así que quieres cambiar tu nombre de usuario de linkedin te voy a mostrar cómo hacerlo empecemos entonces ingresamos en linkedin vamos a nuestro perfil dando clic en nuestra foto luego le damos aquí en el lapicito en este y solo en este para cambiar nuestro nombre y acá ya podemos editarlo una recomendación profesional es que si tenemos un segundo nombre simplemente pongamos la inicial del segundo nombre y un punto porque esto lo hace ver más profesional fíjense en cómo firman los presidentes de eeuu y bueno eso es algo que aprendí hace un tiempo viendo vídeos de youtube ahora les voy a mostrar cómo se hace desde el celular entonces permítanme listo entonces desde el celular abrimos la aplicación de linkedin luego vamos a nuestro perfil le decimos ver perfil luego aquí nuevamente le tocamos este lapicito y ahí aparece también para ajustar el nombre y si hacemos algún tipo de modificación le damos por ejemplo hay de un espacio y le daríamos o tocaríamos más bien este guardar que aparece en la esquina superior a la derecha cuando lo voy a hacer le doy atrás y se me desaparece el guardar y listo y con eso cambiamos nuestro nombre en linkedin y hay pues otros parámetros para ajustar pero esto es lo principal que les quería mostrar el día de hoy ok eso fue todo ya sabes que llegamos al final pero todavía no te vayas no te desconectes del vídeo no cierres la pestaña aún quiero pedirte algo porque sé que te fue útil lo que te acabo de mostrar y es que por favor uno te suscribas al canal actives la campanita le das me gusta el vídeo da las gracias en los comentarios y si es posible toca la publicidad que está en algún lado alrededor de este vídeo y también aprovecho para contarte que en la zona de descripción de este vídeo precisamente o sea aquí abajo hay algunos descuentos y enlaces que he podido gestionar para ustedes con rapi con aliexpress con wish entre otros entonces si quieres obtenerlos ve a la parte de abajo hasta la próxima y